Hola chicos, soy la profe Dora María y les envío un gran saludo a todos. En la actividad de hoy cantaremos un Wotlibet. Recordemos que el Wotlibet es una forma musical que combina diferentes melodías. Estas a menudo suelen ser muy populares. ¿Recuerdan la canción Arroz con leche? ¿Tengo una muñeca? Y ahora cantaremos juntos estas melodías de forma simultánea. Primero recordemos cada una de ellas. Tengo una muñeca vestida de azul Con su camisita y su canesú La llevé a paseo, se me constipó La tengo en la cama con mucho dolor Arroz con leche me quiero casar Con una señorita de San Nicolás Que sepa tejer, que sepa bordar Que sepa abrir la puerta para ir a jugar Tengo una muñeca vestida de azul Tengo una muñeca vestida de azul Con su camisita y su canesú Que se la llevé a paseo, se me constipó La tengo en la cama con mucho dolor Arroz con leche me quiero casar Arroz con leche me quiero casar Con su camisita y su canesú Que se la llevé a paseo, se me constipó La tengo en la cama con mucho dolor La tengo en la cama con mucho dolor Que se la llevé a paseo, se me constipó La tengo en la cama con mucho dolor La tengo en la cama con mucho dolor Que se la llevé a paseo, se me constipó Que se la llevé a paseo, se me constipó